¡Gracias por tus palabras, Carlos! ¡Gracias por ver el video! En la portería, Pepe, Sergio Ramos, Danilo, Nacho Fernández, Kovacic, Modric, Toni Kroos, Payne, Cristiano Ronaldo, Morata. Y esta es la alineación de el Atlético de Madrid. Oblak bajo los palos. Savic, Godín, Juanfra, Felipe Luis, Gabi, Goque, Saúl, Carrasco, Griezmann. ¡El partido está en juego! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. ¡Balón templado! Griezmann... La lanza hacia la banda. Nacho Fernández estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Sergio Ramos quiere jugarla rápido hacia adelante. Nacho Fernández no ha podido meter ese balón entre la defensa. La falta es de Cristiano Ronaldo. La desliza a través de la defensa. Kovacic la pone desde atrás. Abre el juego a la banda. Desde ahí puede entrar. ¡El juez de línea no levanta la bandera! Kovacic. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. La falta ha sido clara. Avanza hacia el punto de penalti. Puede buscar el disparo. Se va rozando el palo derecho. La intención era perfecta, buenísima. Se mereció algo más. Kovacic. Kovacic. Tiene que ver si el contrario muerde el anzuelo o no. Nacho Fernández. Modric Bale Modric Gran fuego de toque Lo intercepta Intenta colar ese balón ¡Oh! ¡Se han puesto a su rival! Busca la forma de pasar Valor atrás Griezmann ¡En vila hacia la portería! A ver quién aparece para recibirla Busca una fisura en la línea defensiva ¡Consigue salir! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Bueno, empate a cero ¡Y todo por decidir! Vamos a vivir los segundos 45 minutos El candado sigue echado Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos ¡Balón raso al hueco! ¡Por! ¡Qué genialidad de Griezmann! Y vuelven a romper la igualdad después del descanso Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado, hombre No se puede esperar menos de un jugador con esa clase ¡Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco! ¡Es imparable! Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios Pero nada, no ha habido manera El Atlético de Madrid se pone por delante ¡1-0! Bueno, ya van a 1-0 Y en mi opinión, te digo una cosa, ¿eh? Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario ¡Ah! ¡Se te ha dado una gran ocasión! Un envío de gran calidad, ¿eh? La ha puesto donde quería, haciendo gala de una gran visión de juego La ponen largo La ha dirigido de maravilla Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo, perfecto! ¡Qué disparo! ¡Saque de centro con empate! ¡Y vuelta a empezar! Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado ¡Avanza con decisión! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área No creo que pueda quejarse de nada ¡Ya ves qué sorpresa! Yo creo que además del árbitro, alguien más va a tener unas palabras con él, ¿eh? Es que no le queda ni medio telediario sobre el campo si insiste en seguir por ese camino Yo si fuera él, haría un poquito de caso, la verdad Cristiano Ronaldo Tiene una buena oportunidad Es una falta lejana, pero creo que lo puede intentar ¡Cristiano Ronaldo! Ha buscado un disparo con efecto Lo normal, ¿eh? Lo normal es que esa distancia no perdone No ha sido mal disparo, pero yo creo que pudo ser mucho mejor Será el primer saque de esquina ¡Allá salta Cabecea! Sin peligro para el portero ¡Gaby! ¡La desliza a través de la defensa! ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado puede irse de ti y dejas al portero vendido ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! ¡Así se culmina una gran remontada! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo Defender así es la verdad ¡Un suicidio! ¡Suscríbete! ¡F lifestyle! ¡Hasta se begr Tienen un gol de ventaja Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles Es que el 99% de las veces sacó del rejate de su equipo cuando malo necesita Un goleador es esto Intenta superar la defensa por bajo Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Qué difícil y qué importante es jugar así, con la línea defensiva adelantada El rival lo tiene siempre difícil Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón Intenta colar ese balón ¡Balón templado! Carrasco Kovacic se hace con ella Fernando Torres Madrid Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo ¡La tiene! Pepe La mete al área ¡Balón templado! Aquí está el pitido final El partido concluye Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo Mantuvieron la cabeza fría Y tienen el premio Madrid, tenía un mensaje claro Solo valía la victoria Y es que estos partidos, estos desvies tan especiales, tan importantes La clave no es jugar bien ni la forma La clave es ganar, ¡hay que ganar!